hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de hecho una nueva sección de nuestro canal en esta sección vamos a aprender el lenguaje de html sí dije lenguaje antes de que pongas esto no es un lenguaje si html es un lenguaje no es un lenguaje de programación pero sí es un lenguaje de hecho que es html html viene de hypertext markup language significa esto es un lenguaje de marcadores de hypertexto como ves la misma definición de html nos dice que sí es un lenguaje y tiene razón no es un lenguaje de programación pero sí es un lenguaje dicho esto empecemos el objetivo de este nuevo canal no es una nueva serie de vídeos es que todos los días utilizamos html para hacer cosas más interesantes entonces es importante conocer la base la esencia html para poder utilizarlo con django para poder utilizarlo con php con javascript con el lenguaje que queramos es muy probable que tengamos que meternos en algún momento con django la cual hoy en día todos están moviendo hacia los móviles o todos más bien todos están los móviles y en en el web entonces cuando queramos hacer un sistema web lo más seguro que es bueno no es más seguro realmente es el presente de los sistemas un sistema web o móvil vamos a tener que pelearnos con html entonces el objetivo de este curso que van a ser alrededor de 35 vídeos es que sepamos la base de html dicho esto empecemos que necesitamos para hacer esto nuestro visual studio con eso vamos a empezar y vamos a empezar con una nueva acuérdense primero hacemos nuestra carpeta la arrastramos a nuestro visual studio y listo ya estamos trabajando dentro de nuestra carpeta entonces ya vimos que es html déjenme que era nuestro primer html acuérdense todos los archivos de esta clase van a estar en internet disponibles en el momento que termine todos los vídeos entonces si entraste este vídeo y todavía no están los archivos listos la liga lista es porque siguen desarrollo este tema entonces espera un poco tal vez para la siguiente semana ya esté listo pero bueno puedes empezar a ver estos vídeos en el momento que tú quieras entonces vamos a crear nuestro primer archivo y vamos a ponerle que esto es 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 y vamos a hacer nuestro primer archivo de la clase 1 que sería esta vamos a ponerle aquí le ponemos vamos a ponerle introducción introducción punto html ok se lo vamos a ponerle y empezamos entonces que era html acuérdense html viene de hypertextmarkuplanguage es importantísimo cuando te metes en el mundo de la programación html que jamás vais a decir en frente de un ingeniero o de un programador que el html es un lenguaje de programación porque no te van a bajar de que no sabes lo que estás hablando pero acuérdense si es un lenguaje pero no es un lenguaje de programación es un lenguaje de marcado vamos a ponerle aquí lenguaje de marcado es como le llaman lenguaje lenguaje este lenguaje de mercado de marcado es el estándar para crear páginas web estándar para crear páginas web quieres hacer una página de web lo vas a tener que hacer en html por ejemplo si utilizas javascript, php, django vas a tener que trabajar con html ¿por qué? porque tu explorador de internet hasta ese momento lo que leen es html ¿qué es lo que hace html? html describe la estructura estructura de una página cuando termine estos tres cursos de hecho van a ser cuatro van a ser html html que es para estructura css para ponerlo bonito obviamente vamos a ver a bootstrap bootstrap si no sabes que es no te preocupes cuando estés listo vas a ver que es bootstrap vamos a trabajar javascript vamos a cerrarlo con php esta va a ser nuestra ruta de aprendizaje para esta sección en esta ¿cómo le llaman? lista de reproducción únicamente voy a poner html ¿por qué? para no mezclar estos cuatro conceptos en una sola lista y será muy complicado comentarlo, publicarlo sino que cada uno va a tener su propia lista de reproducción en mi canal de youtube entonces es lo que vamos a aprender en esta semana digo esta semana porque realmente html es muy sencillo como ven es un lenguaje de programación solo es aprendernos ciertas reglas, ciertas etiquetas, ciertos elementos y estamos de otro lado para empezar a hacer páginas de internet ¿qué más tienen que saber? html consiste en una serie de elementos es importante porque todas las páginas de html tienen ciertos elementos que no te los puede saltar ahorita vamos a ver cuáles son ok, estos elementos ¿qué hacen? estos elementos lo que le van a decir es a nuestro explorador de internet ¿qué debe demostrar? si contamos una página el html describe al explorador de internet ¿qué es lo que tiene que demostrar? ¿de qué manera? ¿y en qué forma? ok entonces esta es la introducción realmente que es html no importa de dónde viene quién lo creó sino qué es y para qué sirve y qué significa entonces vamos a empezar con nuestra primera página de internet voy a salvar esto no se va a perder ok, si le pones que estás utilizando html con visual studio tienes que buscar unas extensiones que es html y hay una muy buena que es html snippets si bien tiene 3.7 millones una que es html cs support esto lo voy a instalar uno se lo voy a instalar nada más para que vean que tienen que tener lista y html boilerplate boilerplate esto es para ayudarnos un poco para ser más rápido y más fácil el crear páginas y creo que ya html snippets creo que es lo necesario acuérdense siempre busquen las que tengan millones de descargas porque es la que la gente más confía y lo más importante es que son las que ustedes tengan que utilizar también entonces así de sencillo se instalan las extensiones que necesitamos ok entonces nuestra introducción ¿cómo hacemos nuestra primera página? todas las páginas ¿se acuerdan que les dije que todas las páginas iban a tener una serie de elementos? es un elemento base un elemento que sin el cual no podría existir una página de internet el cual es el elemento html así de sencillo bien, esto es lo hermoso de trabajar con Visual Studio yo pongo html y automáticamente me pone todos los demás signos abre y cierra el elemento si yo hiciera esto con notepad por ejemplo si yo pusiera html no pasa nada yo tenía que escribir menor que html cerrar dar enter cerrar html ¿vieron cómo esto se hizo rapidísimo en Visual Studio? es la recomendación de que cuando estén haciendo páginas de internet también utilicen Visual Studio o cualquier otro editor de texto o de código que ya tenga snippets ¿qué son los snippets? es esto que cuando yo pongo el inicio de algo me lo completó son como acompletadores otra vez html le doy enter y listo esto podría decir que es una página de internet déjenme la salvo salvo y vamos a abrirla ¿cómo abrimos esto? nos vamos a nuestra carpeta en la cual estamos metiendo todo y nos va a abrir Microsoft Edge está bien que no abra aquí para que vean que no solo no todo el mundo es Google nada más de hecho Google cada vez cae más de mi gracia entonces vaya es raro que recomienda Internet Explorer de hecho Internet Explorer es Internet Edge o Microsoft Edge pero bueno este Microsoft Google cada vez está peor ejemplo de eso hace poco acaban de demandar a Google porque encontraron que su modo de invitado no su modo de coño su modo de incógnito realmente si guarda la información y además se la está mandando a su proveedor de Internet entonces señores señoritas si quieren hacer algo privado ya ni siquiera el incógnito de Google Chrome funciona es por eso que digo que Google ya no es lo que era antes pero bueno abrimos esto nos preguntamos si le quedo aquí listo ven esto ya es una página de Internet no sale absolutamente nada porque está vacía pero vaya ya tiene el elemento esencial que es mi elemento HTML dentro de este vamos a tener que poner otros dos elementos básicos se aprende muy fácil uno es la cabeza que es Head y si algo tiene cabeza piensa en su cuerpo su cuerpo tiene cabeza y ojo de la cabeza que está está todo lo demás del cuerpo el body esto es lo básico que tiene que tener un HTML un archivo HTML para poderse llamar una página de Internet una ventaja de HTML es que no requiere identación no requiere mayúsculas es decir no es case sensitive no requiere mayúsculas y minúsculas ustedes lo pueden poner con mayúsculas con minúsculas como ustedes quieran y para HTML es exactamente lo mismo claro se recomiendan los estándares nos dicen que todos los nombres de los elementos estos se llaman elementos estén siempre en minúscula son recomendaciones si quieres las puedes seguir o no eso hace más fácil o más entendible su código para más personas pero acuérdense lo pueden hacer como ustedes quieran pero recomendado es usen minúsculas nada más ok y falta uno importante que esto ya es para usar la tecnología más nueva que es HTML5 si han habido 5 HTML ahora estamos en el 5 HTML HTML2 HTML3 HTML4 y HTML5 esto seguro que sean los nombres pero por lo menos el de ahorita se llama HTML5 como hacemos eso es con abrimos bueno menor doctype y HTML HTML lo bonito de Visual Studio los snippets no tienen que aprenderse la memoria se los va dando ahorita vamos a ver como Visual Studio nos crea todo esto nos agrega todo esto sin escribir nada más entonces ven esto es la base de un HTML y de hecho le estás diciendo a tu explorador de internet que esto es un HTML5 ¿por qué? porque tienes todo hasta acá arriba admiración doctype HTML esto le indica a tu explorador que esto es un HTML5 vamos a salvarlo nuestra página tenemos que darle F5 para que vuelva a cargar bueno no hace nada pero vaya esto le está haciendo a tu explorador que es HTML5 ya si quieren vamos a verlo también en Chrome pues ahí dicen no, no utilices Microsoft utiliza Chrome también lo puedes ver en Chrome si gustan vamos a crear una nueva ventana y aquí arrastramos esto ok como pueden saber si realmente están viendo lo que están viendo acuérdense en Google Chrome es Control Shift I y les va a aparecer de este lado el modo de desarrollador que si ven aquí podemos ver lo mismo que nosotros escribimos claro van a agregar nuevas cosas porque es como lo reproduce bueno no reproduce lo está interpretando lo está no es corriendo lo está leyendo Google Chrome que si ven le agregó un igual igual a asterisco o sea que diga a asterisco de este signo de pesos o dólar cero realmente el signo de pesos el del dólar lleva dos palitos pero bueno es importante que vean que funciona exactamente igual tanto en Google Chrome como en Edge ok ahí dicen no es que son demasiados no tienen que aprender no tienen que aprender ¿cómo puedo hacer esto más fácil en Visual Studio? simplemente tenemos que poner HTML5 que es HTML y vean nos va a aparecer en nuestro snippet este que es HTML2.5 ustedes dan click aquí y automáticamente Visual Studio va a llenar todo lo que necesitan para poder trabajar con un archivo de HTML ¿se acuerdan de eso que yo puse Doctype HTML Head Body eso ya lo está haciendo Visual Studio acuérdense trabajen con Visual Studio para eso es la tecnología para hacer nuestro trabajo nuestra vida más fácil perdón ok HTML Doctype HTML esto quiere decir que esto va a ser con HTML5 HTML agregamos antes voy a decir el nombre de esto nos estamos agregando más valores aquí está diciendo el explorador que va a ser en inglés ustedes si quieren pueden poner en español o el lenguaje que ustedes quieran o si quieren lo pueden no poner vamos a no ponerlo ahorita porque estamos empezando después está nos dicen que codificación vamos a utilizar utilicen la UTF bueno UTF guión 8 esto va a permitirnos ponernos ñ y acentos del español porque si no cuando quisiéramos hacer esto tenemos que poner una serie de símbolos muy raros entonces siempre es bueno poner esto pues esto no es necesario esto se lo voy a quitar ahorita ya nos puso un título este es un atributo es un elemento importante cuando estás buscando nuestra página aquí es el título de la página vamos a ponerle mi primera página y ahora para terminar solo vamos a decirle que imprima algo vamos a decirle hola la costumbre hola universo salvamos esto nos vamos a que ustedes quieran le damos F5 listo ya ven ya está reconociendo nuestro explorador que esta página está en español y nos gustaría traducirla al inglés ¿por qué hace esto? porque nosotros le especificamos aquí que en el lenguaje iba a ser en español déjenme ver si lo vuelvo a ocurrir por lo parecer voy a decir que lo traduzca al inglés nos traduce automáticamente su página de hola universo a hello universe un poco no es asombroso HTML perfecto hasta que dijo esta clase de introducción así de este tipo van a hacer las siguientes clases vamos a ir paso a paso voy a tratar de hacer videos cortos no les gustan los videos largos pero créanme es la mejor manera de aprender esto es como les puedo transmitir de mejor manera mis conocimientos y la manera que yo tengo de programar entonces dicho esto nos vemos en el siguiente video en el cual ahora si vamos a hablar ya de los elementos de HTML espero les esté gustando esta clase y nos vemos en el siguiente video adiós y nos vemos en el siguiente video